¡Suscríbete! No sé nada de tu vida, Dina. Quisiera conocer a tus padres. Ah, sí. Murad. Mi Murad. ¿Estás bien, mamá? Hace cinco años que avalo tus tonterías. No he tenido elección. Sí, lo sé. 45 visitas, apartamentos, esto... Sí, siempre la misma respuesta. Lo sentimos, no alquilamos a Aris. A ver, Murad, ¿cuándo nos traerás una novia? Tu madre tiene razón. ¿Dónde está la señora Benzo? ¿Esto es una comida en familia o un interrogatorio? ¿Qué problema tienes ahora? Prometí a mi padre hacer el ramadán en su lugar. ¿Es que no te entusiasma? Sí, pero es que... Olvídalo. Nunca lo conseguirás. Con la vida que llevas te pillarán en dos días. Ni comer ni beber. ¡Dino, estás hecho polvo! ¿No tienes fuerza? Toma, bebe. ¿Está rojo? No, no, no. Abstinencia. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Citas con clientes a las 5.58. Nunca lo había visto. Dino, a ti lo que te jode la vida no es la religión. Son tus mentiras. Fingir que soy italiano y a la vez fingir no hacer el ramadán es demasiado. ¿Ya no eres italiano? Claro que sí, cariño. Claro que sí. Atene su calmitzalín. Tenga. ¿Habla árabe, señor Fabrizzi? No. A su clan... Soy ya, ¿leves? ¿Sabes, Murad? No se hacen carreteras sobre arenas movedizas. ¿Qué estabas haciendo? Faltan tus padres. Eso ni hablar. ¿Qué vas a hacer? Improvisar. ¿No te parece que hace mucho tiempo que improvisas? Pues, ¿qué estés? La fehérdida. ¿Qué estás? El pay نas, diómetro. La huevé, buscar, beber, beber. Laura, le mario.